Cuando de nuestro amor la llama apasionada Dentro tu pecho amante contemples y extinguida Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me arrancaré la vida ¿Por qué en mi pensamiento lleno de este cariño Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas es triste como un niño Que se duerme soñando en tu acento de arullo Que se duerme soñando en tu acento de arullo Para envolverte en besos quisiera ser el viento Y quisiera ser todo lo que tu mano toca Ser tu sonrisa ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la inefable pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tus manos de seda Dejar mi palpitante corazón que te adora Y en tus manos de sombrero Realmente me queda ¡Buen Лю informations! Realmente me queda